Ricky Marti cantando aquí en nuestro programa, en el primer programa de un show de Viro Man. Perdón a toda la gente que ha quedado fuera, pero la capacidad del estudio no permite albergar a tanta gente. Había como dos mil personas en la puerta para verlo a Ricky Marti. Pero bueno, llega el momento de la música en vivo al programa. Un amigo no podía, no podía faltar hoy. En el día que su hija está cumpliendo, ¿cuántos años, Dalma? 14 años. ¿De novia? Mañana comienza en la tele Dalma. No hay novia ni nada, pero algún piquito ya. Perfecto. Bueno, en el día del cumpleaños, no para ponerlo celoso al viejo que viene a cantar ahora. Es un amigo y no podía faltar en el primer programa del show de Viro Man. Ídolo total de todos nosotros. Hoy es un programa cargado de ídolos. Lanzó el año pasado la moneda conmemorativa. Estuvo en el programa. La verdad fue uno de los mejores programas del show de Viro Man. Sí. Del año. Está preparando un museo itinerante. Por favor, a Bielsa. Si el equipo está clasificado, que la despedida de Diego Maradona sea en un partido oficial de eliminatoria. Por favor. Es el gusto que nos queremos dar. No la vamos a hacer la despedida al más grande jugador del mundo de todos los tiempos. Pagámosla con la camiseta argentina, por Dios. Y no es faltarle el respeto a nadie, por Dios, al contrario. Es tratarlo con muchísimo respeto al rival para el que juegue Maradona, por Dios. Tan felices los jugadores, el pueblo. Para Julio Grondona, para Marcelo Bielsa. Jugadorazo. Jugadorazo. Está a punto de concretar un vínculo contractual con un importante operador de cable para un canal deportivo. ¡Hoy! ¡Cantan aquí! Va a cantar. ¿Canta bien? No sé si canta bien. Las chicas han dicho que canta mejor que... Lo digo acá con él delante. Por favor, al técnico en la selección argentina. Es un pedido de toda la gente, de todo el pueblo. ¡Sí, vamos! Diego en la selección, mirá. Pasame una pelota, por favor, a ver si está en condiciones. Pásenme. Estarás en condiciones. Yo no sé si estás para... Pero estás para... ¡Ah, bueno! Un partido en la selección. Te lo pedimos a Marcelo Bielsa, ¿eh? ¿Eh? No, yo... Yo quiero agradecerte, Marcelo, por la invitación y por este pedido a Bielsa, pero... Pero no creo que tenga oportunidad. ¿Por qué? Porque creo que tiene que jugar el jugador que está en condiciones, que se ganó el lugar. Porque a mí no me hubiese gustado que nadie me venga a sacar el puesto con 40 años. Esto lo digo sinceramente. ¡Un partido, Diego! ¡Un partido, Diego! ¡Un partido, Diego! ¡Un partido, Diego! Pero si los chicos están y están todos, te aman. Te van a mirar así del banco de suplentes, jugando el partido. Pero, por Dios, ¿quién no le está sacando el lugar a nadie? ¿Cómo no? Cualquiera que le diga, no sé, lo agarro a Verón, a Ortega. Cualquiera van a decir, pero por Dios, tráelo ya. No, ¿cómo no? Palma. La palma va a ver. Pero no importa. No sé, 15 minutos, 20, media hora, lo que quiera jugar. Queremos verte, despedirte. En serio. Por ejemplo, en el estadio... No sé, no, iba a decir estadio de River. Pero ¿sigues jugando con la selección ahí? No, sí, yo no tengo ningún problema con el estadio de River. Yo he jugado con la selección argentina en esa cancha, así que no me dejaron jugar con el partido con Francesco ni nada más. Pero yo no soy rencoroso. Bueno, podría jugar en cancha de River sin ningún problema. Pero ya te digo, yo quisiera pedirle a todos ustedes que no empujen a Bielsa o a Rondona a llevarme adentro de una cancha. Esto lo tienen que decidir ellos. Y no creo que sea mi tiempo. Mi tiempo ya pasó, fui feliz. Alguna vez le arranqué una sonrisa a todos ustedes y con eso me baste y me sobe. Diego está acá en el primer programa del show de Vivido Mal. Te quedás a verlo, Ricky Martin, un ratito. Tus hijas están muertas en el día del cumpleaños. Mirá, le pregunté recién a las chicas, ¿quién canta mejor, papá o Ricky? Y las dos, papá, papá. No creo que llueva, pero... Sabés lo que pasa que creo que a cualquier hija que le pregunten va a decir el padre. Yo quiero decir que Ricky es un gran profesional, vos lo dijiste, te estaba escuchando. Hizo una carrera excepcional, es el número uno sin ninguna duda y bueno, yo me alegro de haberlo conocido como lo conociste vos cuando todavía no era la estrella que soy. Me siento orgulloso de poder ser parte de su entorno. En el primer programa del show de Vivido Mal, aquí nos dimos un lujo, que cante el más grande de todos los tiempos en el fútbol mundial. Ídolo Diego Armando Maradona, vamos a la pausa y enseguida se queda Diego. Vino Claudio, vinieron las nenas, Claudio, hacían un plazo a Claudio, está lindísima Claudio. Vamos a la pausa, no. El próximo bloque cierra Ricky y nos quedamos a festejar todos. Y después el debate, viene el hermano, vamos a la pausa y ya volvemos. Gracias.